Entonces seremos los primeros, cacareó la bruja gallina. Otavín no se creía la suerte que tenía. Y Otavín, rodeado de amigos, encuadernó un libro sobre la amistad. Y así, acaba. ¡Qué bien! ¡Qué chulo! Y a Amity se la ve tan amable. Ya sabes lo que dicen de la televisión, pudre cerebro. Gracias por el televisor, Bob Esponja. Voy a mirarlo toda la noche. ¡Gracias!